Gracias, Walter Pérez, por esa información. Y justamente ya estamos aquí con nuestro invitado. Se trata del defensor de los consumidores, Adalid Irías. Él pertenece a esta organización adecada que ha luchado por años por velar por los derechos de los consumidores. Miren, este tema es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque a veces el tema político nos abrume, pero no comemos del tema político. Dijo, comemos comida real. Y eso, la política no a todo mundo le da de comer. Pues justamente el tema que vamos a hablar es el punto de la canasta básica y qué tanto impacto ha tenido la renuncia o lo renunciaron el empresario Pedro Barquero, que estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Pues si vemos, entre enero y febrero, la canasta básica incrementó 428 lempiras, alcanzando casi los 11.900 lempiras. Esto según información de la Secretaría de Trabajo. 11.900 lempiras es lo que costaba hasta febrero la canasta básica aquí en Honduras. Ahora bien, lo precio de los alimentos ha sido impactado por la salsa de los insumos, fertilizantes y combustibles. Esto, pues, generado por la parte del impacto internacional. La guerra entre Ucrania y Rusia ha impactado en todas las producciones a nivel mundial. Ahora bien, el último monitoreo señala de que actualmente, como sabemos, el cuartón de huevo está costando hasta 120 lempiras, pero llegó a costar 150 lempiras. La libra de pollo varía entre 55 y 33. El hígado de pollo, 32 lempiras. Los menudos de pollo, 19 lempiras la libra. Eso es lo que nosotros tenemos en ese sondeo que se nos ha facilitado. La carne de res oscila entre 65 y 80 lempiras. La carne de cerdo entre 58 y 60 lempiras. Un limón llegó a costar 10 lempiras. Para que ustedes vean, realmente, cómo está la situación. Realmente, ¿en qué afectaría la salida de Pedro Arquero de la Secretaría de Desarrollo Económico? Pero justamente el tema que vamos a abordar con nuestro invitado, el defensor de los consumidores, Adalir Irias. Pero antes, vamos a presentarles esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impactos sobre este tema. Una nota... ¿No tenemos la nota lista? Bueno, entonces, en breves minutos vamos con nuestro invitado, Adalir Irias, para conversar sobre este tema que consideramos muy importante. Muy importante, porque, como les digo, este tema nos preocupa. Nos preocupa porque hemos escuchado varias reacciones y escuchábamos, por ejemplo, una nota de nuestra compañera Cinta López de la ANPI de San Pedro Sula donde nos decía que ellos nunca se reunieron con Pedro Arquero y que esperan que con este nuevo secretario sí lograr esa reunión. Muchísimas gracias, Adalir Irias, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Sí, muy buenos días, Enma Calderón y televidente de Diálogos de Impacto. Es un privilegio el estar nuevamente aquí con ustedes para, obviamente, analizar desde la perspectiva de los consumidores, ¿no? cómo está la situación económica del país. Usted ya hizo en el prolegómeno un avance de cómo veníamos de canasta básica y exactamente así como usted lo ha dado es justamente los registros que el consúmetro de ADECABA ha registrado. Están ocurriendo ahorita situaciones importantes que nos tienen en el filo de la navaja los consumidores. Miren el estira y encoge entre el gobierno y la empresa privada por la ley de justicia tributaria que también esté en juego la situación de los consumidores porque hay situaciones que están encontradas unos a favor de las reformas a las exenciones y otros que se mantengan algunas exenciones sobre todo en el sector agroindustrial. Hay una serie de temas. La salida de don Pedro Barquero que justamente... Y aquí justamente le voy a hacer la pregunta. ADECABA siempre solicitó la destitución de Pedro Barquero. Sí, nosotros... Obviamente nosotros estuvimos evaluando. Miren, nosotros a don Pedro Barquero porque escuchábamos de la ANPI, no sé, que le habían pedido reuniones a don Pedro Barquero. Don Pedro Barquero cuando él llegó a la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico en enero, hicieron los nombramientos del 2021 creo. 2022 ya estaba en propiedad. En el cargo nosotros en ADECABA fuimos la organización que le pedimos una reunión para poner en perspectiva como veníamos de canasta básica y él pudiera reorientar. Nunca nos quiso atender y es más, nunca se interesó por canasta básica hasta los últimos seis meses que ya sentía pasos de animal grande. Ya comenzó a dar viso de querer interesarle el tema de canasta básica. Pero nosotros desde noviembre del año pasado le pedimos a la Presidenta de la República quisiera una remoción en el cargo porque las cifras y los indicadores en canasta básica eran alarmantes o continúan alarmantes y creó, pues, bueno, ya que el hombre ya dijo no participó en la última reunión del Consejo de Ministros que se llevó a cabo, no sé si fue ayer o antier, y prácticamente ya anunció la salida pero esa era crónica de una salida anunciada porque lamentablemente las cifras no avalan la gestión del ministro y lamentablemente hemos pagado los consumidores un alto costo con una canasta básica que el año pasado se fue arriba de 2.000 litros. ¿Qué sucedió? Si bien es cierto, se dispararon los precios pero ¿qué sucedió? ¿No hubo control? ¿No se tomaron las medidas necesarias de control de precios durante la administración de don Pedro Barquero? Claro, hubo falencias y hay que reconocer también porque veníamos de una situación difícil la guerra de Rusia con Ucrania que comenzó ya desde febrero del año pasado que disparó carburante veníamos de efectos de pandemia veníamos de un huracán el huracán Eta y Ota y la tormenta tropical Julia la reactivación de los cultivos se echó al traste también con esos fenómenos meteorológicos y más el incremento de los fertilizantes la guerra de Rusia con Ucrania que hay algunos sectores que dicen que no hay que estarla justificando pero sí alteró a nivel internacional a nivel mundial a nivel mundial y nosotros fuimos claros todos los países países del mundo enfrentaron situaciones atípicas con el índice de precios al consumidor porque obviamente carburantes es una situación tuvimos incrementos casi 13 incrementos consecutivos en carburantes que eso disparó notablemente más los fertilizantes hay una serie de factores exógenos que hay que ponerlos en perspectiva lo que nosotros no era que cuestionábamos si canasta básica todos los países enfrentaron esa situación pero hubo países que actuaron de manera preventiva y actuaron con medidas atenuantes para reducir el impacto incluso a nivel de Centroamérica usted vio Bukele todo lo que hizo los países a nivel de Latinoamérica que hicieron para frenar esto aquí en Honduras hubo una parcimonia total una modorra una pachorra en esa secretaría y lamentablemente no se actuó para frenar el impacto de esto no hubo nunca un plan de estabilización y concertación de precios que nosotros le íbamos a proponer al ministro para que se tomaran medidas mire con el tema de los carburantes mire ahorita que sale el ministro barquero llevamos 12 rebajas consecutivas en el precio del diésel que ya lleva práctica ya estamos acercándonos a 10 lempiras le veníamos diciendo desde hace más de bueno de inicio de año le dijimos que comenzáramos con un plan de estabilización y concertación de precios para que conectar el diésel con alivios a canasta básica lamentablemente no se hizo nada y en más fíjese que sufrimos sufrimos una dura represión de orquestada incluso usted fue multado dura represión mire nosotros lamentablemente por el hecho cuando tocamos el tema de las harinas parece que se haya tocado un tema de seguridad nacional y tuvimos unas represalias pero terribles una multa de 11 mil lempiras un salario mínimo que nos impusieron ilegalmente por estar defendiendo a los consumidores nos pusieron un bozal que violentaron prácticamente el derecho de asociación y el derecho de la libertad de información porque nos dijeron que estaba prohibido que nosotros informáramos porque nos acusaron que nosotros estábamos especulando cuando adecaba remite informes es porque venimos de los mercados y lamentablemente toda esa esa vorágine esa retaliación que sufrimos fue porque adecaba si nosotros tenemos ocho años de estar haciendo sondeos de precios nosotros ya tenemos una sistematización nosotros sabemos por ejemplo el huevo usted mencionó el huevo llegó 150 en los mercados pero en los supermercados llegó más arriba más arriba por ejemplo una libra de queso semiseco de 67 lempiras llegó a 78 79 y veníamos de 57 lempiras o sea una canasta básica que usted la descuida que una secretaría de desarrollo económico descuida una canasta básica los impactos son terribles en la población de cada 10 familias perdón de cada 10 familias 7 no pueden cubrir canasta básica en lo plausible ¿no? porque aquí es una es una utopía cuando nosotros decimos bueno y queremos reconocer que la Secretaría del Trabajo mencionábamos usted dio el dato de 11.900 para febrero fíjese que se va acercando porque usted pregúntele al COEP el COEP dice que estamos en una canasta básica de 7.200 lempiras cuando eso realmente ni en delirium tremens a cualquier persona usted le puede preguntar si vive con 7.200 lempiras eso es irrisorio lamentablemente porque estamos hablando de 7.000 lempiras para un mes para un mes para un mes hay que aclarar aquí que esa cantidad es para un mes para un mes pero mire la Secretaría de Desarrollo y vamos a tener algunas reuniones con la Secretaría del Trabajo porque se van acercando sí ADECABA va un poquito más arriba pero usted compare la media del COEP incluso desarrollo económico porque don Mario Castejón estaba hablando de una canasta básica de 7.500 cuando realmente el costo de vida que hemos medido si solo el año pasado cerramos en 12.400 la canasta básica y veníamos de 10.200 casi arriba de 2.000 lempiras sufrimos el impacto en canasta básica en enero se replegaron ¿por qué tanta represión al hablar de los precios? porque yo incluso más adelante tal vez ya tienen lista el listado de precios para que los pongamos ¿por qué se niegan a tocar este tema de los precios de la canasta básica cuando nos impacta todo? mire hasta el más rico como el más pobre porque al final si no hay comida todos estamos fregados es que el impacto de el impacto de canasta básica debe de ir acentuada o sea ¿por qué tanto hermetismo? porque hay intereses porque hay intereses creados obviamente mire aquí tocar tocar algunos sectores y nosotros lo hemos vivido tocar algunos sectores es un tabú en el país o sea son sectores que tienen tienen algunos privilegios están orquestados en ese congreso nacional tienen intereses creados incluso en la Secretaría de Desarrollo Económico hay interés mire mire nunca habíamos visto una reacción tan terrible cuando tocamos el precio de la harina fíjese incluso nosotros tenemos los videos cuando el señor Pedro Barquero dijo que nosotros estábamos mintiendo y le hicimos un reto para ir a expresamente donde nosotros habíamos sacado la información y no tuvo el valor de querer asistir a eso el haber tocado eso nos generó una represión pero terrible 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 que nosotros ya prácticamente yo cada vez que iba a hacer investigaciones estaba viendo que con qué cosas me podían salir porque estaban me hicieron el primer requerimiento me hicieron el segundo me imputaron que yo estaba especulando cuando cuando yo vengo con el equipo de trabajo somos 3-4 personas las que hacemos eso nosotros investigamos y no solo hacemos investigaciones solo preguntándole a los bodegueros sino que también hacemos esas investigaciones como en las elecciones que hacen sondeos a boca de urna nosotros hacemos a boca de puesto también cuando las personas van saliendo por allá estamos chequeando a cómo compró el cartón de huevos a cómo compró la libra de carne y es ahí donde nosotros hacemos ajustes y por esa situación lamentablemente no salieron y al final terminaron sancionándonos con una multa de 11.500 lempiras de un salario mínimo por supuesto que hay un equipo de abogados que tenemos que de manera gratuita nos dijeron bueno don Adalí vamos a defender a Decava ahorita estamos en lo contencioso administrativo para ver cómo salimos de eso porque eso es ilegal o sea si lo demandaron si si estamos estamos vetados y nosotros yo no sé por qué en este momento que yo estoy haciendo sondeos porque no puedo dejar de hacer sondeos porque justo nosotros establecemos las voces de alarma y ustedes cuando ya tienen los precios de canasta básica es después de intensos sondeos que hemos hecho y eso tenemos el reconocimiento del pueblo hondureño lamentablemente la reacción que tuvo desarrollo económico con el director de protección al consumidor porque fíjense que nosotros les retroalimentábamos hasta dejamos de mandarles informes porque no era posible que en vez de apoyar el trabajo que estábamos haciendo ahí salieron diciendo que nosotros les habíamos pedido cantidades de dinero en eso si nosotros presentamos propuestas porque la ley nos establece que organizaciones como Adecava que está haciendo un trabajo permanente en esos mercados deben devienen en la obligación de apoyarnos porque nosotros les estamos remitiendo insumos importantes nosotros nos damos cuenta los ribetes de los impactos en los precios de la canasta básica y cuando ya corroboramos en los diferentes mercados es ahí donde nosotros les remitimos y eso dijeron ellos en una total de fachate y don Pedro Barquero lo dijo que nosotros estábamos mintiendo hasta facturas les presentamos y ni aún así fuimos duramente sancionados y esta situación realmente ¿Usted alguna vez se reunió con don Pedro Barquero? Una vez tuvimos una reunión yo me acuerdo tuvimos una reunión no sé si fue como en febrero de este año en marzo no recuerdo muy bien llegamos con la intención de querer ayudarles a fortalecer el trabajo estábamos colaborando con la dirección de protección al consumidor y llegamos con propuestas de querer fortalecer la dirección de protección al consumidor mira aquí solo hay dos regionales aquí el nivel e incorporar a las asociaciones de consumidores para entrarle eso que ese trabajo nosotros ya lo venimos haciendo desde ocho años apenas le dijimos que para eso también los insumos que nosotros estábamos remitiendo necesitábamos apoyos apoyo que nos ayudaran en la logística que nos ayudaran en esto que nos salió diciendo que ahí no había absolutamente nada que fuéramos a buscar a otro lado y que todo eso al final nos desincentivó y sin embargo seguimos remitiendo informes cuando comenzamos a cuestionar números de la dirección de protección al consumidor y que comenzamos a pedir ya la remoción de don Pedro Barquero que fue desde noviembre si la presidenta lo hubiese hecho desde el mes de noviembre nos hubiéramos ahorrado una serie de situaciones que estamos enfrentando en canasta básica pero bien la situación es que ya se tomó la decisión y queremos ver a quién van a nombrar para que encarne una verdadera tutela porque don Pedro Barquero dejó un desastre en esa secretaría en el tema de canasta básica no puedo decir de las demás ejecutorias pero en el tema de canasta básica hay un desastre terrible en esa secretaría de desarrollo económico tenemos esta información desde San Pedro Sula de nuestra compañera Cintia López sobre este tema vamos entonces con la información vamos a hacer más adelante esta información porque no la tienen todavía nuestros compañeros pero vamos a buscarla es interesante es interesante como les digo porque es un tema que nos preocupa el hecho de que no se hable de la canasta básica que no se hable de estos temas porque al final a todos nos impacta miren de que sirven a veces los incrementos al salario mínimo si vienen los incrementos de los productos y que hacemos ajá imagínense ahorita lo que está sucediendo por ejemplo en el centro de salud Alonso Suazo que es el centro de salud más importante de la región metropolitana no hay sistema de salud y esto incluye dentro de la canasta básica servicios de salud que también somos usuarios de los servicios entonces que estamos haciendo quitándole ese derecho a estos ciudadanos son cosas que no deben de pasar tampoco el centro de salud de las crucitas estuvo tomado también seis centros de salud bueno eso realmente es una situación que deben de analizarla con mucha pinza porque ya estarle privando del derecho a la salud a si somos un pueblo enfermo y aún así que los centros de salud estén tomados yo creo que el gobierno debe de hacerle frente a esto porque lamentablemente los impactos en el sistema de salud son fuertes y los que más sufren esto son los sectores vulnerabilizados que acuden el Alonso Suazo es emblemático ese centro de salud es emblemático donde allí acuden centenares de personas a buscar la salud a revisar a hacerse revisión dental a hacerse cualquier tipo de exámenes porque en primera línea el centro de salud Alonso Suazo tiene un nivel de impacto muy grande en la cobertura del acceso a la salud y yo creo que si el gobierno debe de retomar esto porque el gran perjudicado es el pueblo el que sufre el ciudadano de a pie que acude a un centro de salud que no puede pagar una cita médica que no puede pagar un hospital privado o una clínica ahí es donde van a dar realmente hay que tomar eso porque estamos decreciendo en la calidad y la calidez de los servicios de salud que son deficientes y aún así con esto lamentablemente hay que buscar alguna iniciativa para que a los colectivos de libre se les escuche porque creo que son demandas que ellos están haciendo en el tema pero tampoco pero tampoco hay que sopesar esto porque ya tomarse centro de salud los grandes perjudicados son los pobres que no pueden pagar servicios de salud privados vamos a tener que irnos a nuestra pausa también vamos a mostrarles a ustedes una nota de nuestro compañero que nos explica como los hondureños por el alto costo de la canasta básica están comprando la canasta básica con tarjeta de crédito para poder cubrir esa demanda por mientras las autoridades de estos ministerios susceptibles esperamos que ahora con este cambio en desarrollo económico sea por el bien del pueblo hondureño pero esos detalles los vamos a tener después de pausa no nos cambia que ya volvemos el instituto de investigaciones económicas y sociales de la máxima casa de estudios presentó un panorama económico para el país en este 2023 el informe revela que la canasta básica alimenticia continuará con un índice de inflación alto del 12 a un 13% si uno separa solo la parte de los alimentos el año pasado cerramos con casi un 17% de crecimiento de los precios de los principales alimentos por lo menos los alimentos que más consume la población hondureña este año en este momento los niveles de inflación están alrededor siempre entre el 16% muy posiblemente cerremos con una inflación alimentaria entre 12 y 13% eso significa que va a seguir siendo mucho más alta que el precio del resto o el incremento de los precios de los otros alimentos el alto costo de los alimentos y los bajos salarios que se pagan en el país ha provocado que muchos hondureños recurran a endeudarse con las tarjetas de crédito para poder cubrir su alimentación mensual la canasta básica recordemos que todos consumimos canasta básica entonces al no tener recursos pues se busca endeudamiento y las tarjetas de crédito es una opción no es la mejor opción no es la mejor salida porque endeudarse siempre uno tiene que endeudarse de acuerdo a la capacidad que tiene para hacer frente a nuevas obligaciones sin embargo por eso es importante que se incentiven mecanismos de atraer más inversiones para generar empleo y de cierta forma contribuir pues a ir disminuyendo el impacto de la inflación la diligencia de la economía social asegura que es muy evidente la pérdida del poder adquisitivo de los hondureños porque en los mercados y ferias ahora las personas compran menos productos y no me canso de decirlo en la feria no teníamos cliente que pidiera seis huevos hoy cliente que pide seis huevos las pulperías antes llevaban media libra y una libra de los productos lácteos o los productos carnes sea molida sea para bistec sea para asar media libra para así vendérsela a su cliente allá en el barrio en la colonia en la aldea hoy están llevando cuatro onzas y media libra cuando mucho según los datos del banco central la emisión de tarjetas de crédito ha tenido un crecimiento de un 25% y los economistas aseguran que esto está relacionado a que los hondureños recurren al dinero plástico para poder cubrir todas sus necesidades más básicas y vemos quien tiene una tarjeta de crédito es que tiene un poder adquisitivo más o menos y se está viendo en aprietos y no solo en las tarjetas de crédito sino el endeudamiento en pulperías el pulpero el pulpero está preocupado porque la gente ya fíjeme es cierto uno ya está comprando yo antes compraba por el cartón de huevos quedé en la mitad ahora estoy comprando la media docena o la docena de huevos porque realmente la situación es difícil y eso se mira en los barrios marginales terribles y esa es la realidad y estamos hablando de esa es la realidad esa es la realidad del pueblo que nadie quiere hablar porque mire este tema no lo tocan los políticos en el congreso no tocan este tema no lo tocan mire fíjese que incluso los servicios públicos hay gente que dice bueno me salió la energía eléctrica en mil mil quinientos dos mil lempiras pero si pago el recibo de la luz me voy a quedar sin comprar la comida de la semana de dos mil lempiras medio poder comprar lo básico o sea hemos entrado no solo en tarjetas de crédito sino en un severo endeudamiento con la banca con las cooperativas pregúntele usted a la estatal de energía eléctrica cuanto es la mora en los clientes que no pueden pagar en el agua ahorita en el agua o sea ya uno tiene que decidir o compramos comida o pagar bueno las cuotas de los que tienen a sus hijos en centros privados educativos están viéndose a palitos porque tienen que salir de una o sea tapamos un bache hay que tapar otro y lamentablemente esa es la cruda realidad que nosotros estamos enfrentando y el poder de comprar si yo le digo en este momento Emma en este momento llevábamos 50 productos y el último trancazo en 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 el pollo que no solo el pollo no solo la libra de pollo subió sino que subieron 10 variedades los menudos las mollejas el pescuezo la carcasa entre uno y dos lempiras que subió eso disminuye también el poder de compra y la situación es que mire yo se lo dije la vez pasada a algunos diputados del congreso nacional que no deberíamos de descuidar el tema de canasta básica porque lamentablemente hay situaciones que están están confabulándose imagínese si ya nosotros y lo dije en un programa anterior si nosotros no nos preocupamos por producir por producir la comida por producir lo que comemos lamentablemente vamos a ir decreciendo en eso pero mire fertilizantes al alza en el tema de los alimentos concentrados mire los lácteos los lácteos ahí estuvimos viendo quesos y estuvimos viendo si los lácteos antes bajaban a 42 45 lempiras en temporada alta de invierno llegamos a 57 no bajó a 57 mire una libra de carne una libra de carne de res entramos en una media en el último trimestre del año pasado a 65 lempiras llegó a 70 llegó a 73 en este momento estamos entre 78 y 80 lempiras una libra de carne una libra de costilla de res que nos costaba 50 55 en este momento está a 65 lempiras una libra y le estoy mencionando vísceras porque ya el pueblo hondureño ha ido decreciendo ya mariscos ya carne de res ya carne de cerdo la carne de cerdo que costaba 53 55 lempiras está prácticamente en 60 lempiras una libra ya el pueblo hondureño lo que ha ido haciendo es pasándose a vísceras ya la gente hace sus patitas de pollo exactamente lo que hablábamos ahora está las patitas de pollo todo eso eso es y miren ya los trancasos que recibimos porque mire de 17 a 19 una libra de menudos mire todas las variedades incluso en la feria del estadio lo que decía don Jimmy fíjese que en la feria del estadio la libra de pollo que las mismas empresas que producen que procesan el pollo nos lo estaban dando a precio preferencial teníamos una libra a 24 ya está a 26 lempiras una libra de pollo que era precio preferencial pero ya en los mercados ya estamos a 28 29 y hasta 30 lempiras y en las pulperías que una libra de pollo costaba 32 34 lempiras ya va arriba de 35 lempiras y esto realmente impacta en los sectores de menor de menor poder adquisitivo porque prácticamente cada vez que un producto de canasta básica sube disminuye el salario del obrero porque lamentablemente los ajustes que si bien es cierto estos ajustes estuvieron un poquito más arriba un 9% por la enorme inflación que tuvimos el año pasado pero no controlamos no controlamos la inflación de costos porque cada vez que hay una revisión al salario mínimo y como no pedimos también estabilidad de canasta básica que las centrales obreras deberían de entrarle a eso con mayor determinación el empresario la industria que erogó tanto en el ajuste al salario mínimo cuando lo pagan porque el 40% de las empresas no lo están pagando entonces lo que hacen es que lo trasladan al consumidor final y entramos en un círculo vicioso que por un lado nos dan ajuste al salario mínimo pero por otro lado en 3-4 meses viene una vorágine alcista que nos termina absorbiendo y aún más pasándose más arriba del ajuste que nos han hecho en el salario mínimo o sea tenemos que buscar una alternativa para ver cómo generamos poder de compra y además el poder de compra es cuando usted tiene empleo mire las MIPIMES que quedaron que quedaron que cerraron con el tema de la pandemia no han podido recuperarse son fuentes de empleo que quedaron quedaron con deudas y no se buscó una solución y esas son las cosas ahora bien tenemos un mensaje que vamos a compartir con ustedes aquí en diálogo dice feliz día diálogo de impacto licenciada que le darán es su invitado yo quería referirme a la renuncia del señor ex ministro de desarrollo económico Pedro Barquero la canasta básica se disparó increíblemente casi todos los productos aumentaron y el señor ex ministro nunca hizo nada para dichos aumentos los huevos escasearon y aumentó el precio de 100 a 120 hasta 140 lempiras no hizo nada por contrarrestar dicha situación nunca se vio una intención de parte del ex ministro Barquero de ayudarle al consumidor final de buscar alternativas para que le rindiera el poder adquisitivo no se le vio al señor Barquero apoyar a la gente que produce camarón melones que era el mercado que Taiwán era uno de los principales clientes que compraban y exportaban debido a la ruptura de relaciones del gobierno de la república con dicha nación asiática en conclusión esa gestión del señor Pedro Barquero fue de fue de más pena que gloria esto es lo que nos dice uno de los mire mire enma fíjese que aquí si con el tema con el tema del frijol bueno del camarón que genera es importante fuente de divisas para el país fíjese que aquí en el tema por ejemplo de de contrarrestar un poquito porque hay que reconocer lo bueno que hizo pero no salió de parte de la iniciativa de don Pedro Barquero fíjese que aquí por ejemplo la iniciativa de Lima en este momento de Lima y son recomendaciones que nosotros le hemos hecho a los funcionarios son funcionarios que escuchan don Pedro Barquero por más que le dijimos fíjese que nosotros en Banasupro con con el Congreso Nacional le dijimos que exoneraran a Banasupro de los productos de canasta básica que estaban grabados ya lo hicieron ya ese beneficio está directo mire con el Lima el Lima nosotros le informamos porque el precio del frijol va al alza ya en este momento el quintal de frijol va de 2100 a 2200 vamos a hacer los sondeos esta semana pero fíjese que son iniciativas que debieron de haberse hecho desde el desarrollo económico mire Lima Banasupro están haciendo una labor de contención porque ahorita el Lima con este este incremento porque hay especulación aquí no hay que hacernos chibolas hay especulación de parte de gente que especula con el precio del grano porque en el mercado en la feria en el mercado San Isidro una libra de frijol está en 120 lempiras le propusimos al gerente de Lima y a la gente de Banasupro que hicieran algo en eso ya están llegando los beneficios ahorita firmaron convenios con la con la con las las ferias del agricultor había llegado a 110 lempiras 108 lempiras en la feria del estadio el frijol el Lima está dándole grano de la reserva estratégica y sabía cómo está la medida a 90 lempiras feria de vía nueva y feria del estadio y el Banasupro lo tiene a 85 y el mismo Lima a través de puestos de venta lo tiene a 75 o sea por un lado hay que reconocer que han habido algunas iniciativas que han atenuado eso pero en términos generales la Secretaría de Desarrollo Económico debió de entrarle con un plan de concertación y previsión de precios para prevenir además yo creo que también tienen muy poca personal en protección al consumidor ese es otro problema que tiene que es lo que estamos pidiendo solo está una regional y eso fue justo lo que discutimos con Barquero el día de la reunión que fortalezcamos la dirección de protección al consumidor sabe que están pidiendo ahorita en San Pedro Sula que llevemos a Decava a San Pedro Sula que llevemos a Decava a Choluteca que llevemos a La Ceiba a Decava porque solo hay una regional y Tegucigalpa por lo menos deberían de haber cuatro regionales de la dirección de protección al consumidor para proteger y tutelar y también con suficiente el suficiente personal y equipo correcto eso es justo y logística miren ahorita viene una asamblea de Lamón nosotros les hemos propuesto miren hagan un convenio con las alcaldías municipales para las principales no las alcaldías municipales para suplir esta esta ineficiencia que obviamente es por cuestiones presupuestarias que no puede la dirección de protección al consumidor llegar a todas las regiones pero con las alcaldías municipales puede hacerse un plan para proteger y titular tutelar la protección de canasta básica y perfectamente desde la óptica de la municipalidad del municipalismo perfectamente puede hacerse pero esas ideas que hemos llevado las vamos a proponer en esta asamblea que viene de Lamón para ver cómo articulamos y vamos a hacer una iniciativa para articular con la defensa desde la sociedad civil de los consumidores cómo le entramos en eso porque hay serias denuncias en zonas donde no está la dirección de protección al consumidor de abusos exagerados en contra del consumidor si usted nos decía de que y yo le quería consultar a Dalí cuántos en este 2023 cuántos incrementos a los productos de la canasta básica se han realizado y comparándolas cuántos fueron los que se se registraron en el 2022 bueno mire bueno 2022 fue atípico también pero este año estamos entrando ya en unos ribetes más fuertes en cuanto a los productos de canasta básica que se han ido a la alza miren en este momento en este momento de acuerdo al consumetro porque estamos midiendo con el equipo de trabajo porque adecaba además de estar haciendo sondeos estamos reuniéndonos con sectores ya llevamos 60 productos de canasta básica que se han ido a la alza en el año pasado si llevábamos una media pero creo que llevábamos aproximadamente unos 50 unos 40 45 50 productos por esta fecha pero ya este año si ya llevamos 60 productos 60 productos 60 productos 60 productos han incrementado incrementado claro de este 2023 de este 2000 2023 y de acuerdo escuchábamos ahí una persona que habló del índice del índice de inflación que va a estar entre un 10 un 12 si por ahí estuvimos el año pasado si nosotros nosotros lo fuimos lo fuimos detallando a la hora de evaluar y que nosotros no hacemos una evaluación porque no tenemos la capacidad si nosotros hacemos sondeos aleatorios pero fíjese que nos acercamos cuando vamos dando cifras 60 productos quiere decir que va un 10% más arriba entre un 5 y un 10% más arriba los incrementos hasta este momento nosotros ya vamos superando arriba de los 400 estamos acercándonos casi a los 500 lempiras el incremento en los productos de la canasta básica dentro de esos 60 y mire Enma si nosotros solo nos estamos refiriendo a los productos estrictamente alimenticios pero si incluimos productos accesorios de canasta básica si yo le puedo decir que un paquete de un rollo de papel higiénico que costaba entre 60 65 lempiras va arriba de 85 lempiras hasta 90 lempiras un rollo de papel higiénico se ha decrecido en la calidad la reduflación es otro concepto que nosotros se lo hicimos saber a la Secretaría de Desarrollo Económico y no le hicieron caso fíjese que usted y ojo cuando usted va a comprar un kilo de manteca ya no le están vendiendo el kilo son las dos libras un kilo es 2.2 de dos libras pasa un 20% más de dos libras está comprando las dos libras pero usted tiene la idea que está comprando el kilo la reduflación también es otra estrategia que nos están aplicando 454 gramos que creo que en la libra de arroz o la libra de azúcar revisa a ver si viene todo eso en el paquete pero nosotros creemos que estamos comprando el kilo o la libra pero ya eso nos han metido nos han rebajado no hay control de las cosas claro que es lo que le estamos pidiendo pero mire fíjese que o sea hay pasante trabajo todo lo que hemos hecho hemos hecho en ha sido en sí una lucha estéril no por parte de nosotros porque a nosotros nos dicen bueno ustedes andan ahí pero miren que no bueno ya son los tomadores de decisiones lo hablaba con Russell le proponemos una medida para llevar una medida exacta de lo que era miren ni han respondido a una propuesta que ha hecho ADECABA para ver cómo no hemos recibido eso y seguimos nosotros arañando y eso es importante que sigan la lucha mire pero la lucha también el tiempo se nos ha agotado Dalit yo quisiera agradecerte porque es un tema de que nos interesa vamos a estar al pendiente a través de nuestros noticieros de impacto miren esa nota de la tarja que ahora los hondureños estamos comprando canasta básica con tarjeta de crédito es muy cierto es muy cierto y eso tiene un costo y eso es lo que tienen que sumar las autoridades esperamos que el nuevo ministro de desarrollo económico sea más humano que visite los mercados que baje a los sectores populares porque de eso se trata de proteger al pueblo lograr ese equilibrio obviamente no es que es una campaña en contra de los empresarios no los empresarios trabajan para para ganar pero que tiene que haber una ganancia acorde también a la situación real del país muchísimas gracias pero antes de finalizar este programa lo dejo con esta enlace de nuestro compañero Luis Durón que también es el día a día Adalid y es el hecho de que muchos hondureños están utilizando las redes sociales en los medios de comunicación para solicitar ayuda porque no hay como dar tratamiento médico para sus hijos miren la triste realidad de lo que vivimos es grave es grave si nuestros políticos no quieren ver realmente ahí hay alguien que los está viendo y que al final pues como les digo se pueden escapar de la justicia del hombre pero no de la justicia divina veamos con nuestro compañero Luis Durón con esta nota donde este padre de familia está pidiendo ayuda para poder darle un tratamiento médico a su hijo veamos así es muchas gracias compañeros en el estudio me encuentro con un hondureño pues que está solicitando la ayuda de todas las personas para que le puedan colaborar económicamente ya que su hija la tiene en estado de coma por una mala praxis que le hicieron en el hospital de San Pedro Sula el Mario Catalino Rivas don Henry sin duda que ustedes están apelando a la voluntad de los hondureños para que le ayuden a tener una cantidad de dinero que necesitan para poder viajar a un país centroamericano muy buenos días y Dios le bendiga a todo pueblo hondureño pues pedimos de la colaboración ya que tenemos somos de la Jara Santa Bárbara andamos pidiendo de la colaboración para la operación de mi hija ya que ella una mala praxis en un hospital de San Pedro Sula pues la ha llevado aún está en estado de coma y el cual pues viajamos al hospital Rosales de El Salvador y el cual pues le han hecho un trasplante de uno de sus pulmones y necesitamos la cantidad de 3.500 dólares imposible pero no difícil ante los ojos de Dios y el corazón noble y quien nos quiera apoyar ahora y que fue lo que por qué ingresó usted a su hija ahí al hospital Mario Catalina Rivas y que pues está en estado de coma bueno ella nació con una enfermedad congénita en una de sus manos el cual pues era una operación que le iban a hacer y desgraciadamente pues le tocó una arteria de uno de sus pulmones este dinero usted lo necesita para un trasplante que le van a hacer si le van a hacer un trasplante en el hospital del Salvador verdad y ella viaja si Dios lo permite con la mamá pasado mañana ahora y qué cantidad de dinero ya han recolectado ustedes y cuánto necesitan bueno nosotros tenemos la cantidad de 600 dólares pero son 3.500 dólares que difícil pero no imposible ante los ojos de Dios y el corazón noble y de quien nos quiera apoyar ya que viaja al hospital Rosales de El Salvador el cual le damos todos los documentos el cual los vamos a hacer también públicos para que la gente sepa que es algo verdadero lo que andamos solicitando ¿A qué cuenta le pueden depositar? A la cuenta 21, 42, 40 10, 17, 50 de Banco de Occidente también tenemos una de Banco Ficosa que también se las vamos a dar a ustedes para que la puedan poner ahí en el estudio y los números de teléfono 93, 32, 79, 98 y al 97, 54, 96, 98 Gracias Don Henry Pineda bueno ya han escuchado ustedes a este hondureño que necesita la voluntad o la buena voluntad de todos los hondureños para que puedan ayudarle y así recolectar esta cantidad de dinero que necesitan para poder llevar a su hija a El Salvador para que le hagan un trasplante de pulmón con esto retorno nuevamente al estudio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!